Buenas, ¿cómo están? Hoy voy a hacer helado de Kaki. El Kaki, cuyo nombre científico es Diospiros Kaki, es un árbol frutal de origen oriental. Aprovechando que conseguí estos frutos en una feria verde y ya están en el punto ideal de maduración, cuando están bien blandos, voy a hacer un rico helado. Lo siguiente que voy a hacer es pelarlos, adentro no tienen ninguna semilla, estos, así que voy a pelarlos, procesar la pulpa y continuamos con la receta, ahora les muestro. Listo, ya pelé los frutos del Kaki, ahora lo que voy a hacer es procesarlos así enteros, ¿por qué los proceso enteros? porque no tengo que revisar si tienen semillas, ya que hay variedades que tienen semillas, pero éstas no, ya ando consumiendo frutos frescos y no tienen ninguna semilla, así que bueno, lo voy a procesar así entero y continuamos con la receta. Bueno, ya tenemos la pulpa de Kaki procesada, 250 centímetros cúbicos aproximadamente de pulpa, y acá tenemos la crema de leche que ya está lista, un pote pequeño de crema de leche ya es suficiente. Ahora vamos a unir los dos ingredientes, a mezclar y a seguir con la preparación. Bueno, ya mezclé la pulpa de Kaki con la crema de leche y le agregué dos cucharadas de azúcar, con eso está perfecto, de dulzor, ahora continuamos. Bueno, ahora vamos a verter la mezcla en la heladora, de a poquito, y bueno, que se vaya haciendo este nuevo helado, este nuevo sabor, que ya tengo ganas de probar, así que estoy ansioso. A poquito le vamos agregando toda la mezcla y continuamos. Este es el momento donde se unen los ingredientes y se crea un nuevo sabor de helado. Espero que les guste. Listo, ya está nuestro helado de Kaki, miren lo que está esto, increíble, qué cremosidad, por favor. Bueno, ahora voy a dar vuelta la cámara y vamos a probarlo, que ya no aguanto más. Esta es la parte que más me gusta, ya saben. Bueno, llegó uno de los momentos más esperados, o el más esperado por mí, que es el de probar este heladito. Ya me serví la cuchara y ahora bueno, voy a disfrutarlo y les cuento, a ver qué tal es este nuevo sabor de helado. Siempre me sorprendo, no, pasan los helados y increíble. Uno se sigue sorprendiendo. Un sabor muy, muy suave, muy cremoso, un sabor súper agradable. Bueno, es muy suave la pulpa del Kaki cuando está bien maduro. Entonces ahora unido a la crema de leche quedó súper suave todo. Hay frutas que dejan cierta textura con la unión con la crema de leche, pero esta es la misma textura que la crema de leche, muy suave. No hay un contraste de textura, como si lo hay con otras frutas, que por ahí dejan ciertas partes de la fruta, piel, semillas, las que son pequeñas. Pero en este caso no hay ningún contraste, los dos son muy cremosos, igual que la crema de leche que era de cremosa. La pulpa de esta fruta, la verdad que es increíble, la unión. El sabor es muy agradable, muy rico. Dulce y se nota el sabor del Kaki. Si tendría que describir un sabor para el que no conoce el Kaki, es medio parecido al Durazno, el sabor. En el helado sobre todo, queda bastante parecido al Durazno. No igual, pero parecido. Muy rico. Bueno. Voy a seguir, porque cuando empiezo con esto no se puede parar. Siempre les digo a todos que les puedo convidar, pero no sé si llego a convidar. No sé si queda para convidar. Exquisito. Bueno, este fue otro helado. Esta vez con el Kaki. Este frutal de origen oriental, es chino, japonés. Y su nombre científico es Dios Piros Kaki. Bueno, espero que les haya gustado. Mi nombre es Pablo Barbadillo. Si les gustó el video, ponganle like. Suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en YouTube, Facebook y en Instagram. En YouTube, suscríbanse y pongan like al video. Gracias a todos. Nos vemos la próxima con algún otro invento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!